Llegaron el pasado sábado y durante toda la semana están conociendo nuestra cultura y costumbres. Se trata de alumnos y profesores europeos que están de visita en el Colegio Sagrado Corazón Agustiniano de Guadalajara. 21 alumnos y 13 profesores de distintos países con motivo de la participación del centro en el proyecto Erasmus Plus. Stories bring us closer. Tenemos un horario ya planeado con diferentes actividades en el centro y fuera del centro donde el principal ítem es el cuentacuentos de forma escrita, de forma oral. Entonces aquí en el centro hoy es día de actividades aquí y ahora mismo están presentando todas las actividades que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Mañana por ejemplo nos toca excursión a Madrid donde visitaremos el Bernabéu y luego haremos una visita guiada por todo Madrid. De Croacia, Grecia, Italia y Suecia vienen alumnos y profesores e intercambian los conocimientos adquiridos durante tres intensos años de trabajo, teniendo claros cuáles son los objetivos que persiguen. El principal objetivo del proyecto ha sido incrementar la motivación en la lectura con los alumnos, pero otro de los principales ítems del proyecto es la socialización entre los estudiantes. Queremos enseñar a nuestros alumnos habilidades sociales para llevar a cabo este tipo de actividades. Una experiencia que es 100% positiva para los alumnos como destacan Juana Inés, de sexto de primaria. Pues la verdad que es algo guay porque yo el año pasado me fui a Grecia, Erasmus y es verdad que pasar un día entero viajando y luego ya merece la pena para visitar esa nueva cultura, hacer amigos allí, está todo muy guay. Son nuevas experiencias. Yo no me he ido de Erasmus como él, pero yo estoy viviendo la experiencia que estamos haciendo aquí y estamos organizando un montón de cosas. Por ejemplo, hoy hemos tenido que bailar unas jotas, bailar tradición en español, tocar el himno de España. También nos vamos a ir al puy de fu y hacer actividades con los que vienen. De hecho, en el colegio están ya pensando en el siguiente proyecto para que los chicos sigan aprendiendo. Es el cuarto proyecto que llevamos a cabo de forma europea y siempre intentamos que nuestros alumnos saquen provecho de todas estas experiencias. Ya hemos solicitado el siguiente proyecto Erasmus para el siguiente año, pero no depende de nosotros que nos lo den. Una semana pues muy importante para este centro escolar de la capital que trata de estar siempre a la vanguardia.